Dios, estos libros. Nunca recibieron la atención que merecían. Lo único que quieren leer ahora es esa basura romántica. Ya saben, Dr. Sexy, MD. Por favor. Sí, pero esperamos que nuestro artículo ayude a una serie menospreciada. Sí, sí, porque si recibimos un poco de buena prensa, tal vez podamos publicar otra vez. No, 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 Dios, no. O sea, ¿por qué querrían hacer eso? Sí, ya está completa la serie con Dean que se va al infierno. Ah, por Dios, es uno de mis favoritos porque Dean es tan fuerte y triste y valiente. Y Sam, las mejores partes son cuando lloran, ¿entienden? Son íntimas. Y cuando Sam tiene que matar a Maddie, son la primera mujer desde Jessica que sí amó. Y hogariñas, cuando Dean tuvo que llamar a Johnny y pedirle ayuda. Ay, Dios, ojalá los hombres fueran tan abiertos y sentimentales. ¿Los hombres? Bueno, sin ofender, ¿qué tan seguido lloras así? Ahora estoy llorando por dentro. ¿Se supone que es gracioso? Oiga, todo esto es gracioso. ¿Cómo sé que ustedes son legítimos? Ah, créame, somos fans. No quiero que ningún artículo se burle de mis muchachos. No, 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 jamás. Nosotros, en realidad, somos sus admiradores. ¿Leyeron los libros? Todos. Completamente. ¿Año y modelo del auto? Es un Chevy Impala, 67. ¿Qué es el 2 de mayo? Es mi... Es el cumpleaños de Sam. Enero 24, el de Dean. ¿Promedio de Sam en la escuela? Uno... 74. Canción favorita de Dean. Hay empate. Entre Rambling On y Traveling Riverside Blues de Zeppelin. Muy bien, muy bien. Adelante. ¿Cuál es el nombre real de Carver Edland? Ah, no, eso, lo siento, no puedo... Queremos hablar con él y oír la historia de Sobrenatural con sus palabras. Él es muy privado, igual que Salinger. Por favor. Como ya dije, somos... Grandes. Admiradores. Asombroso. ¿Saben qué? También lo tengo. Guau. Eres una fan. Ay, guau. Está bien. Su nombre es Chuck Shirley y él es un genio. No lo molesten. Sam y Dean se aproximaron a la derruida. Aproximaron a la maltratada casa con temor. ¿De verdad querían conocer los secretos guardados tras esa puerta? Sam y Dean intercambiaron miradas. Y luego, con determinación, Dean oprimió el timbre con firme determinación. Ay.